Con PasaGigas podrás pasar y pedir gigas a cualquier plan Movistar cuando lo necesites. Es muy sencillo. Hazlo desde tu app Movistar MX con solo tres pasos. 1. Ingresa a la app. Si eres compatible con esta oferta, te aparecerá el botón de PasaGigas. Seleccionalo. 2. Elige la opción que deseas, ya sea compartir o pedir. 3. Ingresa el número de contacto al que le vas a pedir o compartir gigas. La cantidad y listo. Toma en cuenta lo siguiente. Puedes disfrutar de este servicio con cualquier plan Movistar. Si tienes un plan Datos Ilimitados o Plan Datos Ilimitados Plus, podrás compartir datos pero no pedir. Los datos que se comparten son completos y deberás quedarte con al menos 500 megas en tu bolsa. Por ejemplo, si tienes 1.5 gigas, podrás compartir 1 giga y te quedan 500 megas. Pero si tienes 1 giga, no los podrás compartir. No podrás solicitar más gigas hasta que los que te compartieron se hayan agotado. Los gigas que te compartieron tienen la misma vigencia de la línea que te los compartió. Si aún tienes gigas disponibles posterior a ese corte, no podrás utilizarlos. Si aún no tienes la app Movistar MX, descárgala, regístrate y comienza a disfrutar de todos estos beneficios. Además, recuerda que con Family Plus recibes 15% de descuento por cada línea adicional que contrates. Movistar se mueve contigo.